Bueno, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Le vamos a llamar los catetos B y C, y la hipotenusa le vamos a llamar A, ¿vale? Este es el ángulo recto, este es el ángulo alfa. Pues se definen tres magnitudes, que son el seno del ángulo, que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto es el que está enfrente, ¿vale? Sería C partido A. El coseno del ángulo es el cateto contiguo, acuérdate, coseno contiguo partido de la hipotenusa, el coco. El contiguo es el que lo toca, este es el cateto que toca el ángulo, ¿vale? B partido A, cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto partido del cateto contiguo, que es el cateto opuesto al ángulo, es C, partido del cateto contiguo, que es B. Por ejemplo, si yo te doy este triángulo, te lo voy a dar, 4, 3, con que me den los dos catetos ya podría sacar la hipotenusa, por Pitágoras, y da la casualidad que da 5, ¿vale? Yo puedo decir que de este ángulo, alfa, el seno es cateto opuesto, 3, hipotenusa, 5, el seno de ese ángulo es 0,6. El coseno del ángulo, yo cateto contiguo, 4, partido de la hipotenusa, 5, 0,8. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto al ángulo, 3, partido cateto contiguo, 4, 0,75. Truco que no te vale, no lo puede hacer si en los exámenes, pero es un buen truco. Si a ti te dan, por ejemplo, que el seno de un ángulo es 0,6, tienes la calculadora ahí, puedes sacar el ángulo que es con la calculadora. Tú pones el ángulo es, tú le das shift, que es la inversa sin la inversa del seno, 0,6. Y le da igual y te da el ángulo cuyo seno vale 0,6. ¿Cuánto es? Y ahora, solo por jugar un poco. Lo que mide el ángulo. Sabiendo los lados, tú puedes sacar lo que mide el ángulo. No, para medir lo que mide esto, si te dan esto y esto, te dan esto y un ángulo y mide los otros dos. Solo por probar. Ahora, como ya sabemos que el ángulo es coseno de 36,66, haz coseno de 36,66 con la calculadora y preveo con mis poderes mentales que te va a dar 0,11. Claro, pues yo tengo poderes, tío. Y si hace la tangente de 36,66, te va a dar 0,75. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo. Estoy trabajando con este ángulo. Entonces, una vez que saco el ángulo, ya puedo... Podría haberlo hecho sin... Pero lo suyo es hacerlo así. Estos son trucos para comprobar que haces los exámenes y eso. Que a mí me gusta. ¿Qué hago? Te hago triángulo o te hago la fórmula. Te voy a hacer triángulo. Para que tú veas, para que sirve. Te voy a hacer triángulo o te hago lo que te motiva.